¡Joder, my brother! Con el pibe no se jode Y cuando tiro el freestyle Vos sabés que no empeore Y que yo tiro la rima Y vos sabés sin escribillo Llegó el warni, la mano en los bolsillos ¡A ver, my brother! Medular, la mano en los bolsillos Y no le muestran ese celular A ver, my brother Para que vean con fe Nombrar la silla y te dicen si el warni es Santo Tomé ¡Ja! Te fuiste, perdiste Y queda claro que no empeore Y cuando tiro el freestyle Vos sabés que ya empeore Policía Nación, por eso te lo digo Ya se derrama, te voy a convocar como Rastello principal para la tercera temporada ¡Ja! Te fuiste, perdiste Y queda claro que corrí más empeore Y cuando tiramos, ¡Sí! 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 Maja Chim Lauren!